Empezamos con el convenio con el obispado por 25 años, con un presupuesto inicial de 10 millones y medio de pesos, que lógicamente con eso hoy no se puede hacer nada. Y después, bueno, es pidiendo ampliación presupuestaria y es también poniendo muchos recursos municipales acá. Por eso el agradecimiento enorme a toda la comunidad de General Las Heras que, bueno, con su esfuerzo paga los impuestos, que son responsables fiscales y que nos permiten avanzar en esto y tratar de que esto no quede en un autocad, sino que quede en una realidad totalmente palpable por todos los vecinos y disfrutable. Entonces, esto que a veces se sueña y se pone en un proyecto y en un dibujo, poder convertirlo en realidad, como se convirtió los consultorios municipales, el centro de monitoreo, las oficinas de obra pública. Es decir, convertir esto en un sueño palpable y real para todos los vecinos de la ciudad. Bueno, esto va a ser un lugar para eso, para volver a compartir momentos de amistad, de club, de solidaridad, de eventos sociales, de eventos solidarios. Y eso hay que armarlo entre todos, no lo arma un intendente ni un gobierno, lo arma una comunidad que dice, bueno, hagamos de esto que ahora tenemos algo provechoso para todos. Así que vamos a tratar de abrirlo a la comunidad educativa, social, y que todos los vecinos puedan, en algún modo, aportar una idea para hacer esto un lugar para todos. Eugenio, en el Zoom de adelante, también vemos que está bastante avanzado, ¿quedaría un poco de trabajo en los baños? Sí, sí, faltan los baños nomás, después se hizo todo lo que teníamos planteado, así que bueno, vamos a continuar con la parte de baños y ya ir cerrando la etapa de adelante. Así como lo hicimos con las estaciones, que tenían la misma situación, con las familias que estaban dentro de desarrollo social, estamos en una instancia de conversación muy amigable, por cierto, con las familias que hace más de 10 años creo que están en esa situación de ocupando el mirador, donde estamos tratando de que comprendan esta necesidad que tiene el municipio de recuperar un periodo tan importante y tan caro a los sentimientos de la comunidad, sin desconocer las necesidades familiares que tienen las familias que están ahí, tratando de ver cómo armamos un puente virtuoso para que las familias tengan un lugar definitivo donde poder estar y nosotros poder avanzar también en la recuperación de ese periodo. Confío en que así como nos fue bien con todas las negociaciones previas, por los equipos que tenemos sociales, también vamos a llegar a un buen entendimiento y bueno, aparentemente está todo dado como para que eso se pueda dar en los próximos meses.